Obviamente su lugar no lo va a ocupar absolutamente nadie. Recientemente informamos que el presentador de Ventaneando, Daniel Bisoño, fue ingresado en el hospital para someterse a unos chequeos de rutina. Ante esta situación, el experto en temas del espectáculo ha estado ausente, lo que ha llevado a especulaciones sobre si será reemplazado por otro conductor. No obstante, para aclarar cualquier especulación, Pati Chapoy, la figura principal de Ventaneando, ofreció una entrevista en la que abordó el verdadero estado de salud del muñeco y la posibilidad de que otro conductor ocupe su lugar durante su ausencia debido a una nueva hospitalización. Por otro lado, a través de su canal de YouTube, el periodista de entretenimiento Eden Dorantes compartió la conversación con Pati Chapoy. Cabe resaltar que durante la entrevista, la presentadora de Ventaneando fue interrogada sobre posibles cambios en el elenco de conductores debido a la enfermedad de Daniel Bisoño. Sin rodeos, Pati Chapoy afirmó que actualmente no contempla ningún cambio en el equipo de conductores y que esperarán el regreso de Daniel Bisoño a las transmisiones. Su puesto no será ocupado por nadie más, aseguró. Finalmente, Pati Chapoy mencionó que TV Azteca ha brindado todo su respaldo a Daniel Bisoño en estos momentos difíciles que está viviendo el conductor de Ventaneando. También aclaró que su colega no fue hospitalizado por problemas hepáticos, sino que fue diagnosticado con una infección pulmonar. Somos muy respetuosos con su estado de salud, no tiene problemas hepáticos, solo una infección pulmonar. Concluyó Pati. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la recuperación de Daniel Bisoño se alargue? En otros temas, Niurka Marcos sale en defensa de su hijo Emilio Osorio. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!